Y por cuenta del Brexit y de la crisis económica que ha generado el COVID-19, entre muchas otras razones, por supuesto, el Reino Unido atraviesa una crisis de combustible que en las últimas horas ha generado caos entre la población. Largas filas de vehículos se abrieron paso en las estaciones de servicio en Gran Bretaña durante el fin de semana, ante los temores de que haya una escasez de gasolina y diésel debido a la interrupción en el suministro en las últimas semanas. Al menos el 90% de estaciones de combustible británicas se quedaron sin suministro en el Reino Unido, luego de que en algunas estaciones de servicio se llegó a disparar en un 500% la demanda en comparación con hace una semana. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente envió un parte de tranquilidad. Bueno, solo podemos seguir asegurándole a la gente que tenemos mucha gasolina, tanto almacenada como saliendo de refinerías, y la única razón por la que tenemos un problema en este momento con algunas estaciones de servicio es que la gente está comprando gasolina en exceso. Lo más importante que pueden hacer todos es volver a la normalidad, llenar sus carros como lo hacen normalmente y no comprar gasolina a menos que la necesiten. Una grave escasez de conductores de camiones después del Brexit ha sembrado el caos en las cadenas de suministro británicas desde alimentos hasta combustible, lo que aumenta las interrupciones y aumento de precios en el periodo previo a la Navidad. El gobierno británico se encuentra evaluando la posibilidad de recurrir al ejército para transportar combustible.